A pesar de que es un plato peruano, no ha sido inventado por ningún peruano, sino por el inmigrante suizo Roger Schuller en el año 1950 y esa primera vez que lo hizo, lo único que le puso al pollo fue sal y después lo cocinó al carbón, pero al final siguió con esta receta porque le salió súper jugoso y súper crocante. Después, Roger Schuller se asoció con Franz Ulrich, que era un profesional en metalmecánica, entonces lo que él aportó fue hacer un horno con fierros especiales y donde específicamente el pollo podía dar la vuelta, además de hacerlo grande, cosa que se podían poner varios pollos y se cocinaban todos al mismo tiempo. Y ya con muchos años después, se comenzaron a agregar otros ingredientes como ají panca, como guacatay, romero y otras hierbas para construir el pollo a la brasa de él.